Cada año, la naturaleza muestra su fuerza en la ciudad de Querétaro, donde las gotas impactan el suelo. Pero no se quedan solamente ahí. Estas descargas desgastan año con año la infraestructura que fue instalada hace más de cuatro décadas y que hoy está colapsada, bañando las calles de la ciudad y tu patrimonio. Por fortuna, hoy estamos cambiando la historia para que esa gota sume hacia el dren pluvial de la ciudad. Trabajaremos para que la lluvia baje de las calles a un dren y un cárcamo que lleve el líquido a donde debe ser destinado. Para tu tranquilidad, el arranque de este proyecto funcionará de manera escalonada, respetando tu tiempo y tu circulación en las calles. Gota a gota, cuidamos el agua y construimos un mejor patrimonio de beneficio colectivo que perdure por los años. Junto a ti, construimos el futuro de Querétaro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.